El hombre es un ídolo El hombre es un ídolo El hombre es un ídolo El conocido y temible delincuente Pelayo Sacristán Más conocido como Niño Bonito Se recomienda a la población de Resinópolis guardar todas las medidas necesarias Es decir, cerrar puertas y ventanas Tenga mucho cuidado, él y su banda andan sueltos Usted puede ser el próximo 7.45 Entonces, solo diré... Tengo el chimichanga especial, por favor ¿Qué? Hay una en cada crowd Comida ¿Qué es esta porquería? Eso no es comida Sí es, mira, y si no te la quieres comer Es tu problema, no el mío Mira, si yo vengo a esta casa Es para que me trate bien ¿Sabes qué? Deja de fregarme, ya Porque si no te ahorro a botellazos ¿A botellazos? A ver pues ¿Qué es esta leyendo de eso? Un ratito ¿Todavía no he hecho antes que no haya habido una visión? Ay... ¡Otro nuevo, carajo! ¡Otro nuevo, carajo! ¡Tú, tú! ¡Ven, pa! ¡Yo te voy a dejar! ¡Ven! ¡Au! ¡No te voy a dejar! ¡Yo no estoy en la superficie! ¡Yo no estoy en la superficie! ¡No te voy a dejar! ¡No te voy a dejar! ¡Muévete! 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 Señor, buenos días, ¿cómo está? Tengo del equipo de resurrección para presentarles nuestro cómodo sistema de fondos de pensiones. Les pico con la explicación del señor, quisiera que usted viniera conmigo y me abrindase un minuto de su tiempo para yo enseñarle algo que usted le debe necesitar. Siéntese. Fíjese, nuestro plan es que es facilísimo, yo sé que usted va a interesar bastante. Usted dice que usted aporta 30 dólares en un como inscripción y finalmente 60 dólares mensuales. A partir de eso usted, mire por favor, señor, esto le va a interesar. Usted firma acá y su vida a partir de ahí va a estar, señor. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Te estás buscando, matador! ¿Qué dicen el matador? ¡Nas en valla! Ya hablamos de matar, mis palabras, matar No hace mucho tiempo, me cazó el rincón santillán Y ahora sé que en cualquier momento me la van a dar ¡Papá! 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 ¡No me estás matador! ¡Papá! 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 Se dice en el matador, me están buscando En la fría pensión lo que estoy esperando Allá está conmigo con tu oscura ¡Papá! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!